¿Qué es la firma de acuerdo? Primero, creo que ya lo venimos escuchando estos últimos días, hay que pensar que ahora se ha dado el gran paso, que es firmar. Desde hace 20 años que esto se venía discutiendo, se han pasado muchos gobiernos, tanto aquí como en la Comunidad Económica Europea, y recién ahora, después de tanto tiempo de discusiones, se logró llegar a la firma del acuerdo. Esta firma del acuerdo es el marco, o sea, hemos escuchado también mucho que todavía falta que leamos todo el mundo, sobre todo los que puedan estar interesados, empresas, pymes, gobiernos, la letra chica para saber detalles que pueden ser atractivos o no, depende de cada sector. Yo creo que lo importante en esto es que el Mecosur, que tenía solamente dos acuerdos de estas características, con Egipto y con Israel, hoy en día pasa a poder hacer comercio con 28 nuevos países. Esto implica que vamos a tener un mercado de aproximadamente 500 millones de personas que pueden llegar a sentirse beneficiados, porque en definitiva es un acuerdo de libre comercio, o sea que se eliminan los aranceles, pero no el viejo acuerdo, los viejos acuerdos simplemente comerciales de reducción arancelaria, porque ahora se han incorporado varios aspectos que hacen a esta vida moderna, como decir, protección de patentes, protección de las actividades laborales del empleado. Uno de los puntos más difíciles que llevó, casi lleva al pozo este acuerdo, ha sido respetar el acuerdo de París, o sea, la protección del medio ambiente. Brasil era un país que se había alineado con Estados Unidos en el sentido de no estar muy de acuerdo. Se ha incorporado, por ejemplo, en temas ambientales, Brasil ha aceptado que va a tener un control sobre lo que se considera el desmonte de su selva. Eso inclusive se está aceptando en el convenio, de acuerdo con lo que se sabía ahora que asociaciones civiles van a poder participar en ese tipo de controles. O sea que no es exclusivamente, aunque sea en realidad lo más atractivo, un acuerdo de reducción arancelaria, que va a fomentar el comercio, sino que además incluye otros aspectos que creo que van a ser sumamente importantes. Y un país como el nuestro, desde mi óptica, creo que nos va a obligar a abrirnos más. Yo creo que es importante abrirse, sin descuidar la industria nacional, pero nos va a obligar desde el sector privado y sobre todo del sector público a tratar de ser más competitivos. Hablando de competitividad, era que, como yo comentábamos detrás de cámaras, hay sectores que afirman y que ya aseguran de que van a poder ser más competitivos y van a poder, digamos, realmente, por ejemplo, estábamos hablando de los cítricos, que van a poder competir con Perú, que van a poder competir con Chile, con Sudáfrica, y van a ser mucho más atractivos, teniendo muy buen producto misionero. Pero teníamos otro lado, que eran las pymes madereras, que afirmaban que de por sí ya no somos competitivos entre los países del Mercosur y que esto no nos permitiría aprovechar estos beneficios del acuerdo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos hacer? Porque hay sectores que van a decir, me parece perfecto, y otros sectores que no. Mira, por un lado creo que estamos haciendo predicciones. Este acuerdo primero lo tienen que, ahora lo firmaron, lo firmó el Mercosur y lo firmó la comunidad. Como te decía, es el preámbulo. Después lo tienen que ir a las cámaras. Y después todo el sistema tiene previsto un gradualismo para la aplicación. La mayoría de los aranceles, o sea, se calcula que el 90 y pico, 97 por el lado del Mercosur y 92 por el lado de la comunidad, van a ser hoy en forma inmediata. Pero los sectores que se consideran sensibles, que eso se sigue exponiendo, se siguen tratando de acordar las partes, van a tener todo un periodo de adaptación. En el sector maderero sí sabemos, hoy somos poco competitivos, pero desde mi óptica por dos aspectos fundamentales. Tenemos unas cargas impositivas muy elevadas, muy elevadas, que hacen que el costo de producir sea elevado. En muchos sentidos, desde lo laboral hasta los impuestos que uno paga por productos y servicios. Y le sumamos a que, por lo menos en el área donde nosotros estamos, estamos alejados de un puerto de ultramar. Con lo cual los costos logísticos son, digamos, tienen una incidencia muy alta. Esto le puede pasar a cualquier parte del mundo que está a mil kilómetros de un puerto de ultramar. Pero como te decía, desde mi óptica es hacer futurología, porque falta mucho todavía. Estamos errando el primer pasito, el más importante. Ya está firmado, pero falta un largo camino por transitar. ¿Y ese camino va a ser mucho más largo? Claro, o sea, evidentemente lo que hablamos anteriormente. Hay un ejercicio para realizar, desde el sector privado, para buscar, entonces, tecnologías. Ahora, por ejemplo, con este marco podemos asociarnos con mayor libertad a buscar los inventos con europeos, que sean eficientes, que nos puedan brindar tecnología, por un lado tecnología para la producción, pero también acuerdos de complementación, tener nuevos socios en Europa para que nos sirvan como canales para acceder al demandante, hasta el posible futuro demandante. Con la tecnología y con maquinaria podemos desarrollar la madera. Hoy, en general, de nuestra zona se porta madera, por ser grosero, ¿no? Así como sale del árbol, se corta, se seca, sí se seca muy bien, pero no se hacen manufacturas importantes, para nada. Entonces, podemos llegar a conseguir socios europeos, Italia, por ejemplo, especializados en muebles, en fabricación de muebles. Entonces, esto creo que va a ser el nudo que nos permita conseguir desarrollo. ¿Tú crees que también va a obligar, en cierto modo, en general, a las autoridades, más allá del ambiente político en el que estamos, de que también, no sé si decirle ahí que metan fichas, por así decirlo, al tema de producción, digamos, de no solo materia prima, sino, digamos, elaborada, porque estamos hablando de la madera, y genial si se exporta madera de buena calidad, etcétera, pero si al final... Y esa fue una de las quejas que yo leí entre nuestros lectores, que, bueno, exportamos madera, decían ellos, pero sí que ellos no son los muebles, y siempre hay esta disyuntión. Sí, insisto, va a ser una gran herramienta, porque inclusive no estamos haciendo acuerdos sin subestimar con un país africano, estamos haciendo un acuerdo con una parte del mundo que tiene un nivel per cápita de ingreso, per cápita muy alto, países que son exigentes en cuanto a la compra de productos, que pagan muy bien los productos que les resultan atractivos. Entonces, tenemos muchos productos, desde ya que tenemos que considerar que siempre va a haber ganadores y puede haber perdedores, esto es así, pero, digamos, en general todo este tipo de acuerdos se negocian, nadie viene con un masazo acá, con una masa, a decir, bueno, destruyo esto porque me conviene, todo se negocia, va a haber ventajas para uno y ventajas para otro. Fíjate que a tres días de hablar esto, ya hoy el presidente de Francia está diciendo que van a tener que renegociar, que no lo pueden aceptar en estos términos, y firmaron hace tres días, ¿por qué? Porque está surgiendo una presión muy fuerte del sector agrícola francés, que es un sector que ha sido beneficiado durante años con mecanismos de protección y subsidios. Entonces, más o menos esto nosotros lo vemos en esta economía, en otros aspectos, apenas alguien pierde un subsidio empieza a llorar, empieza a quejarse, es lo lógico, es lo lógico. Seguramente, insisto, volveremos a, el acuerdo ya está, volveremos a, las partes volverán a sentarse y a negociar y a buscar acuerdos. Eso puede tomar muchos años. En general toma años, sí, sí, toma años. De hecho lo prevé el acuerdo. El acuerdo no dice mañana, el lunes empezamos, no, no dice eso. O sea, se firmó el marco, ahora empezamos a transitar en función de este marco, es decir, ¿cómo hacemos que esto funcione? Te reitero, pues creo que el acuerdo contempla hasta dos años para que lo aprueben los congresos. O sea, en nuestra parte pasa, estos acuerdos internacionales tienen que ser aprobados por el Congreso. O sea que tenemos un cambio de gobierno, tenemos que ver qué pasa con el próximo, ¿quién será el que viene? Ya estamos escuchando cierto grado de resistencia a uno de los candidatos, el partido más importante que podría llegar inclusive a ganar. cuando hace 5, 7, 8 años atrás, estaban atrás de la firma. Acá hay mucho de política también, ¿no? Claro. Tengo dos últimas preguntas. Tú hablabas de que como en todo acuerdo van a haber ganadores y van a haber perdedores. ¿Qué podría hacer algún sector que se considera vulnerable o como un posible perdedor? Desde ahora, si va a tener mucho tiempo todavía para que sigamos a reglamente, sea efectivo, ¿qué podría hacer uno de estos sectores que puede considerar... Mira, no soy un especialista, yo soy, digamos, por vivir en la zona, uno conoce mal los productos de la zona, pero el primero que hemos oído es el sector automotriz. O sea, en general todos sabemos que los estándares de fabricación europeo son muy elevados. Inclusive Ratazzi, creo que ayer lo dijo, como un sarcasmo, ¿no? Prefiere comprar un coche europeo o un coche brasilero. Nuestros acuerdos automotrices son prácticamente con Brasil, algo con México, pero es Brasil. Entonces seguramente ese sector es el primero que oímos que está pataleando. Pero pataleando, esto es la verdad. Cualquiera que pierda un trabajo, pierda una oportunidad, patalea. En general el gobierno es ocupable. Pero bueno, a veces se producen cambios. Yo hoy lo escuchaba, tomo el ejemplo de Ratazzi, y van a decir, a los cambios hay que aceptarlos. Los que hicieron carburadores cuando después los coches ya no usan más carburadores, pasaron del carburador a la ignición electrónica. ¿Qué hicieron? Y patalearon. Pero el cambio vino igual. Y se hizo. Y los coches hoy no tienen más carburadores. Y bueno, habrá que transformarse, modificar, reorientar las líneas de producción. Y yo soy de los que creen que uno tiene que aprovechar los factores que hacen a la competitividad. O sea, si somos mejores para hacer algo, aprovechémoslo y hagámoslo. Y vendámoslo. En lo que no somos eficientes, busquemos la forma de complementarnos con alguien que sí tenga eficiencia en el rubro en cuestión. Por último, desde Misiones, estando en una posición desafiante al estar lejos, digamos, de un puerto, aunque se habla también de nuestro puerto prontamente, pero... Seguimos esperando que lo sí se hable. Como estamos ahora, ¿cuáles serían las oportunidades que tenemos? ¿Dónde deberíamos apuntar? ¿Desde dónde deberíamos ya también prepararnos? Mira, somos portadores todavía, en general, de commodity. Tal vez por el lado de la fruta, los cítricos, ya estamos teniendo productos con cierto grado de desarrollo. Pero yo creo que debemos seguir trabajando en algo que este gobierno inició. No lo ha logrado del todo, pero por lo menos está mentalizando a que debemos encontrar herramientas que nos hagan más competitivos. Estado y privados. El Estado, con todas las cuestiones que tienen que ver con el peso impositivo, dentro de... O sea, hablemos de un coche. Un coche o el combustible, la mitad del valor del producto es impuesto. Entonces, es imposible de esta manera ser competitivos. Entonces, habrá que trabajar. También sentarnos a nivel local a encontrar herramientas que nos permitan ser más competitivos. En el caso de nuestra zona, se está trabajando mucho en la posibilidad de que tengamos un puerto, un puerto. Bajar mercadería por río. En cualquier parte del mundo, si alguien quiere ser competitivo, sobre todo en comercio exterior, y no podemos hacer 1.100 kilómetros en camión. No lo podemos hacer. Se puede, lo hacemos. No somos competitivos. Es caro. Es caro. Entonces, hay que generar una lógica de transporte distinta que permita, justamente, bajar costos. Si bajamos costos, empezamos a conseguir ser un poco más competitivos. No todos los productos, digamos, no podemos ser los mejores de todos, ni tener el mejor valor de todos. Esto es así. Esto es así. Y aquí en la China. La China hoy es un gran demandante de madera. Uno primero se pone a pensar, un país con esa dimensión, no tiene madera. Viene y nos compra madera a nosotros. A nosotros, a Brasil, a Uruguay. De la otra parte del mundo, digamos. Y esto es un ejemplo simple de cómo funciona la economía mundial.